Este 18 de abril se celebra el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Turísticos, es por eso que la Policía de Turismo y Patrimonio Cultural de Barranco Bermeja lanza la campaña denominada Quiero a mi Ciudad, con la que se busca salvaguardar estos sitios emblemáticos del puerto petrolero. Celebramos el Día Internacional de Monumentos y Sitios y con la campaña Quiero a mi Ciudad, liderada por la Policía de Turismo, queremos crear conciencia en toda la ciudadanía sobre la importancia de cuidar, proteger y conservar los monumentos y las tradiciones culturales como símbolo de identidad que caracteriza a cada región. Es importante señalar que los comportamientos que afecten el patrimonio cultural de la nación serán objeto de medidas sancionatorias establecidas en la Ley 1801 del 2016. A esta campaña la Policía ha vinculado a menores que hacen parte del Grupo Guardianes del Turismo, quienes invitan a que la comunidad haga buen uso de estos sitios y protejan el patrimonio histórico de Barranca Bermeja. Hoy les vengo a dar la invitación para que cuidemos los parques, que es lo que hace ver bella a nuestra ciudad. Y por favor, si ven rayando o botando basura, llamar a la Policía Nacional, por favor. Desde la Policía de Turismo de Barranca Bermeja se hace la invitación a la ciudadanía para que visiten estos lugares de manera responsable.